Después de que Bairín Villanueva reveló durante un programa en vivo que fue infiel a Jorge Poza con Eduardo Santamarina y tras la reciente declaración que hizo Poza asegurando que hay situaciones que no se olvidan y que no es nadie para perdonar, el actual esposo de la actriz nos compartió su postura. Mira, es algo importante también y además hay un código que, porque somos esposos, pero yo no la compré, yo no soy su dueño. Entonces esta cosa de lo que mi mujer haga, diga o deje de decir o haga o deje de hacer, yo siempre la voy a apoyar porque yo sé la mujer que es, sé los valores que tiene y sé el amor y el cariño que nos tenemos. Entonces son cosas que pasan, cualquier cosa, bueno, pues ahí está ella y se lo pueden preguntar porque entonces también como pareja también hay que respetar esta parte de que cada quien se tiene que ser responsable de sus actos y de lo que diga. Entonces en este caso, bueno, yo me cierro la boquita y yo nada más lo que sí le puedo decir es que yo lo que haga o deje de hacer, siempre la voy a apoyar porque es mi mujer. Por otro lado, el protagonista de la obra La Verdad confesó ya no tener ningún empacho en hacer desnudos en el escenario. No, pero desde hace años, no, ya es mucho, sí, yo ya estoy curado de espanto, por eso les digo que vergüenza, pues no, es la primera vez que me encuentro en teatro, sí, es la primera vez, pero hice una película hace muchos años, estaba yo más jovencito, ahí sí valía la pena verme, este, entonces, este, también ahí hice un desnudo, también una película que se llamó Baño de Damas, pero aquí en teatro es la primera vez que enseño a mis taparguanas. Lalo así reaccionó al enterarse de las declaraciones de su exitatí Cantoral, quien comentó quería verlo desnudo en dicha obra. Ya se le olvidó, porque ya muchos años ya de ya no estar juntos, yo creo que ya se le olvidó, haría mal que no se le olvidara, ¿no? Obviamente, pues ya, ya no somos nada, ¿no? Entonces, bueno, pero ya eso ya, ya quedó en el pasado, como dice Miguel aquí en la obra, eso ya quedó en el pasado. A mí no vengan a amarrar navajas, no, ya me las sé, no, 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 pregúntenle, pregúntenle a ella. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.